...que no salgan de casa a las 10 de la noche. A partir de las 10 de la noche, mientras esto se arregla, esa es una de mis opiniones. ...para evitar más mujeres en la política de los feminicidios. Lo he estado pensando y creo que un toque de queda ha quedado una obsesión.